Bienvenido, Gabriela, la directora de la escuela, bienvenido. Los docentes nos dejan una huella muy importante, y eso es lo que tenemos que entender y enseñar con amor. En la escuela se puede aprender a escribir, aprender a leer, educarse, pero yo creo que lo fundamental que puede llegar a ser un docente, en cada una de las personitas que hoy están sentadas en estas sillas, es enseñarle a soñar, enseñarle a soñar que absolutamente nadie nos puede poner un límite, ver cómo educamos de la mejor manera a estos niños, y que nadie les pueda decir, ustedes chicos no pueden, sino todo lo contrario. Chicos, ustedes van a ser todo lo que se imaginen, todo lo que sueñen, en tanto y en cuanto todos nos podamos poner a la par de ellos para apuntalarlos, y ojalá para que puedan ser mucho mejor que cada uno de nosotros. Bienvenido. Muchas gracias.